Era una historia de amor que siguió todo Chile. Ella, una bella modelo televisiva, y él, un ascendente piloto de automóviles. Ambos guapos, ambos exitosos, ambos admirados, su enlace era entonces un acontecimiento público. Era 1984 y el país estaba más que lejos de generar su propio jet set. No había prensa del corazón y los temas frívolos que hoy copan los medios de comunicación eran apenas tratados. Pero Raquel con Eliseo supieron cambiar las cosas. Como todas las cosas que ha hecho en su vida Raquel, debía notarse mucho. Debía notarse mucho y a los medios no nos costó darle tanta importancia porque la verdad es que la tenía para el público. O sea, de hecho las ventas de los diarios, las ventas de las revistas, así lo reflejaron en ese momento. La pareja vendió su matrimonio a la revista Bea, invitó a 500 personas y generó toda una expectativa en torno a temas como el lugar de la luna de miel o el traje que usaría la novia. El miércoles 7 de marzo se casaron por el civil y el 10 de marzo acudieron a la iglesia de San Francisco, en pleno centro de Santiago. Una multitud de 3.000 personas casi no dejó llegar la novia de altar en un oficio religioso que duró cerca de una hora, en donde los novios, ante las cámaras de televisión y con la música de la orquesta de Vicente Bianchi, se juraron amor eterno. Yo, Raquel, te recibo a ti en deseo como esposo y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de niño. Una fiesta en el restaurante La Estancia de las Condes, primera página en todos los diarios, y una luna de miel en Rolún, siguieron a esa jornada, calificada por los medios como la boda del año. Raquel Argandoña y Eliseo Salazar hicieron vida de pareja apenas por tres años. y el matrimonio se acabó en medio de fuertes recriminaciones recíprocas. Tras ellos, muchos se han casado en aún más glamorosas condiciones, pero el matrimonio de Raquel y Eliseo seguirá para siempre siendo el primero en su género, el primero del chesed local, y aunque no estuvieron juntos por los siglos de los siglos, su enlace es hoy una noticia de culto.